En Bristol se conocieron, la distancia con ellos no pudo Ni los largos viajes en autobús El calabaza que siempre llega tarde, que nos sigue en Puposa y en el parque ¡Es miembro fundador de Chaco! Es imperve menos en los pies, pasó su infancia sobre unos patines O en un trastero jugando a ping-pong Caminando iba Jesuita, el álgebra nos aburría, la bolera nos molaba más La gaseosa es algo despistada El móvil está en la maleta, el monedero lo ha vuelto a perder Un día se nos desplomó, le dio una insolación Y diciendo María se escapó Dejaron mango y hilo de los coches Porque querían ser sus propios jefes Obligado a exilio en Canet Se han juntado dos emprendedores Con sus paletas para ordenadores ¡Del imperio, gloria y comenzó! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la escalera 1 también no, también está el poncho, o sea, huevo, chompon, que te champan, el pingüino, ya gitano Tu escalera es la 5, ¿no? En la escalera 1, pochote y huevo ¡Sí! ¡Sí! En la escalera 2 planta ¡Sí! ¡Por la 3 vamos con el pingüino! ¡Sí! En la 4 sube gitano al río ¡Ese gitano puesto! ¡Sí, joder! ¡Logo va el potato y pinocho! ¡Sí, joder! ¡El potato y pinocho! ¡El pez en la 6! ¡Ahí está, pez, 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 pez! ¡Monoro! ¡Golote y negro! ¡Ahí está el negro! ¡Ahí está el gordo! ¡Yeah! ¡Calabacuro! ¡Esa escalera! ¡Sí! ¡Que va el calabacato! ¡Sí! ¡Calabacato, calabacato, calabacato! ¡Y en la 10 es pal... ¡Memera! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Los perros de los magos!